¿Qué tal amigos? Hoy estamos aperturando carritos de Matchbox Random, así la apertura es random, son puros básicos Y amigos, Matchbox en la casa Hoy vamos a hacer algo diferente Normalmente abrimos este tipo de carritos antes de aventarlos en la pista El día de hoy, al ser una colección de autos un poco clásicos, viejones de Matchbox Y dos colados por ahí Pues primero vamos a abrirlos en este segmento el día de hoy Y ya después los estaremos aventando en la pista Porque claro que tienen que estar ahí por ahí Se nos coló el SpaceX, que no es carrito Pero pues no sé, lo vi colgado y dije, vámonos a llevarlo para la casa A ver qué tiene esto ¿No? Ok, entonces Pues qué les parece si empezamos por esto, ¿no? Que es el SpaceX de la línea Sky Busters de Matchbox Festejando los 70 años Esto creo que trae un... Es la pieza y creo que trae un... Este tapete para jugar con él Entonces pues vamos a aperturarlo Se abrió Ok Aquí ya lo tenemos salido Aquí tenemos todo fuera, listo Ok, tenemos esto que es Como supongo su pedestal Lo vamos a poner por aquí Aquí tenemos la pieza, está pesadito, listo, eh Tiene un poquito de movimiento Pero vemos que tiene por acá el logotipo de SpaceX La bandera de Estados Unidos Por acá el acceso, dice el tampo dragón Algunas ventanas No sé por qué pensé que esto se podía salir Pero no Aquí está banda Esto Que es el SpaceX Dragon Aquí está su envase Esto como chunche decorativa de escritorio Está bastante, bastante bonita Aquí la tenemos Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a ver qué es esto, ¿no? Que es el... El tapetito Por acá tenemos el océano Con unas lanchitas y unos... Paracaídas Que supongo están recogiendo alguna nave Y por acá una toma del espacio Entonces vamos a poner esto aquí Y pues por acá A nuestro SpaceX Ahora sigamos con este Polaris De Matchbox Y aquí la liberación ¿Les gustan estos carretos? De Polaris Aquí la tenemos Qué bonito Tenemos ahí la marca Polaris Tenemos los faros Tenemos su defensa Que viene en plástico Y pues Su batea Por lantito Uy, perdón Me salí de la toma Y pues sí Corre la llantita Quién sabe qué tal lo haga En la pista Pero por lo pronto Aquí está Vamos Con este Ford Custom 300 De forma random No crean que Traigo preferencia Por alguno Su tarjeta por allá Blister para acá Y aquí lo tenemos Ford Del 57 Perdón, perdón Me fui Fui de la toma Tenemos en la parte delantera La marca Ford Su parrilla en cromo Tenemos el detalle De los faros Está bien bonito Este carrito Por ahí No sé si se alcance A apreciar Si tenemos Interiores En negro Y tenemos esta línea O esta Moldura En cromo Vean aquí El guardafangos Que cubre Un tercio De la llanta La parte trasera Tenemos la Calavera Tenemos la marca De Donde se abre La Cajuela Y La parte superior Del vehículo Detalle En el cofre Que bonito Vamos con el que sigue También corre las llantas Aunque no creo Que sea Muy Rápido Por acá Tenemos estos Dos señores Vamos con el que creo yo Es el más Antiguo De 1934 Llega este Chevy Master Coupe Aquí en la fotito Aquí en la fotito Se ve acá Que tenemos Creo que es Su claxon Su bocina Pero Esta va abriendo Va abriendo Vamos a descubrirla Tarjeta para allá Chibi Master Coupe En color Café Tenemos esos Dos tonos Café Oscuro Y un café Un poco más Claro Ok No sé si se alcanza a apreciar Por ahí tenemos El volante Tenemos Relieve En la parte de atrás Tenemos su llanta De refacción Su pequeña luneta En la parte trasera Y su Defensa En cromo Por el otro costado Aquí lo tenemos Son Básicos De Matchbox Por lo tanto Todo es Plástico Y la parte delantera Si trae Sus correntitas Trae su parrilla Que es la parte Más bonita De este vehículo Y su salpicadera La verdad es que Es una chulada Este carrito Su defensa No sé Siento que Esa defensa No va a durar mucho En la pista De monos y juegos Pero bueno Vámonos con el que sigue Vamos a sacar esto por acá Con lo cual Este camioncito Me gusta Ah Si todavía trae precios Donde lo conseguimos Ya saben que aquí En México Los Hot Wheels Varían Desde Los 35 pesos Que te lo puedes encontrar En tiendas departamentales 25 Si lo encuentras en oferta Hasta los 50 pesos No sé si han visto Por ahí Esos Que en el tozón Valen más de 180 pesos Los básicos No sé que tan real Sea cierto Pero si no Si que es gusto Pero por lo pronto Aquí tenemos Este Ford C900 Está bien bonito Matchbox Garage USA Y vienen Unas letras Con una llave Qué bonito Su tanque de gasolina Por acá Vamos a la parte trasera Tenemos solo el relieve De sus faritos La parte trasera El vidrio El otro costado También tenemos Detalle de tampografía Tenemos Sus espejos Retrovisores Que es un detalle Que aunque No pareciera Si es bastante Bien Que traiga Tenemos Sus bocinas Claxon Y tenemos Luces Y ahora si En la parte delantera Que es lo mejor Su parrilla Sus luces Su logotipo Ford Ahí en grande Qué bonito Carrito La verdad es que Matchbox En cuestión de básicos Le mete mucho más Detalle A sus vehículos Que lo que hace Hot Wheels Siendo que son La misma empresa Pero bueno Si les da Un toque Diferencial Que es lo que buscamos Vamos a dejarlo Esto por acá Sigamos con este Deje el otro Al final Porque me gusta Es el que Creo que más me gusta Este es el 1949 Curtis Sport Sal, sal Aquí lo tenemos Este es muy clásico Este parece como No sé De papá Del tipo De Jumanji No sé Tenemos aquí La llanta Apenas Que sale Tenemos aquí Su guardafango Su lobera Hasta abajo Para darle Para darle un toque De estética Pues más bonito La parrilla Curtis Ahí le dice En el frontal Con esos dos Faritos Este es un Descapotable Tenemos esa línea Que hace Alusión al cromo En la parte trasera Tenemos igual El detalle De la placa Que dice Curtis Y tenemos Las Calaveras Y también El nombre De la marca Y por la parte De arriba Podemos ver Los interiores En color café Así como El volante Y su vidrio Que bonito También el detalle De pintura Está Bastante Bastante Bien Bueno Ya vamos Con el último De esta Apertura Random De carritos Matchbox Aquí tenemos Un Chevy El camino Este está bien bonito Este rato Como me gusta En especial Este casting Que sacó Matchbox Se me hace Una belleza Y la ilustración También está padre Acá se ve Como una Autopista En el campo No sé Bonito Bonito Y aquí está Pues Este El camino El tono De verde Uff Le atinaron Majestuosamente Al tono Del Que tenía Que quedar Este vehículo Es un clásico Me encanta Me encanta Esa combinación Con el cremita La parte Del guardafango Es muy característico De la época En la parte De enfrente Solo tenemos El detalle De los faritos En el otro Costado Limpio Solo la moldura Que tenemos Por acá Y la sidera Y la sidera De la puerta Pero vean La silueta Que tiene Vean Las líneas Del chasis De esta parte De la cabina Con la línea Que tiene El espejo El espejo El vidrio Perdón Vean El vidrio Es muy bonito También el vidrio Trasero La posición Que tiene Está muy Muy bien logrado Este modelo Del camino Por parte De Matchbox Más que aparte La comparado Con el modelo O con el molde De Hot Wheels Son muy toscos Los de Hot Wheels Son bastante grandes Pero este creo Que tiene La medida Ideal Y pues bueno Amigos Ya no tenemos Más que abrir Esta apertura Random De Matchbox Junto con El Space X Espero que te haya gustado Este video Suscríbete A este canal Dale un like Y nos vemos En el que sigue ¡Suscríbete al canal!